El poeta segoviano Hugo Martín Isabel ha ganado el Premio Nacional de Poesía Joven Grande Aguirre 2023 con su poemario La sensibilidad enferma. Así lo han decidido Juan Carlos Mestre, Ignacio Elguero y Luis Alberto de Cuenca, miembros de este jurado que, reunidos esta mañana en la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes, han concedido el premio a esta obra por unanimidad. Este libro es un diálogo, creo yo, inteligentísimo, y así lo consideramos, junto a Ignacio Elguero y Luis Alberto de Cuenca, con la tradición que proyecta una poética hacia el discurso crítico de la modernidad, desde John Keats a Cioran y desde Marcial, por ejemplo, a Chantal Maillard. Es un libro heterodoso, un libro oculto, un libro desobediente en lo formal, que sin duda alguna, yo diría, amplía los horizontes significativos del porvenir. Nos enfrentamos a un libro radicalmente nuevo. Graduado en Historia y en Filología Clásica, Hugo Martín Isabel se dedica a la investigación académica tanto en el ámbito de la Filología Clásica como en el de los estudios teatrales, y como poeta ha sido galardonado con el primer premio de poesía del 33º Certamen de Arte Joven de la Junta de Castilla y León, además de participar en diversos recitales y festivales poéticos. Ahora, esta obra y el Premio Nacional de Poesía Joven Grande Aguirre consagran a Hugo Martín Isabel como una de las nuevas y jóvenes voces poéticas de nuestro país. Para mí es un libro que sí juega con las emociones, pero no tanto a través de la sensibilidad y los sentimientos, sino de la palabra. Y eso es dificilísimo de conseguir. Cuando un poeta lo consigue y lo traspasa, pues yo creo que ha triunfado. Luego, desde mi punto de vista, hay algo de raíz, de atávico, de mítico, de épico, pero que él lo reconstruye de tal manera que nos hace una narración del mundo que le toca vivir, pero lo hace de una manera enormemente original. Versos desde los que Hugo Martín Isabel aborda distintos temas con imágenes llamativas y sugerentes. Bastaría leer un poema para darnos cuenta. Hoy cumplo tus años, John, cuando marchaste. Pienso en la vida como un sueño tuyo. Escribo mucho, no entrego nada. No me siento orgulloso de demasiadas cosas, pero sé que también he traducido a Virgilio, que he volado al infierno y he mirado sin rostro. Ahora estoy tranquilo y pienso en los días en los que también quise marcharme, en los que quise dejar de ser un barco y en los que me encerré. Hoy cumplo tus años, John, cuando marchaste. Escucho mis canciones favoritas, aunque sean ridículas, y me dedico a bailar sobre la cama, olvidando el sabor de todos los terrores. Ahora que sé escuchar, que memorizo, recuerdo la labor de los extraños. Por todo ello, su poemario ha sido elegido entre las 119 obras presentadas, cifra que supera la participación de ediciones anteriores. Y sobre todo hay que destacar también la calidad, la variedad enorme, dentro de tanto el estilo, temáticas, contenidos que nos podemos encontrar dentro de los diferentes poemarios. Y eso precisamente es lo que también le ha dado esa versatilidad al premio, donde nos encontramos una serie de propuestas realmente interesantes, que el jurado tiene que debatir, que el jurado tiene que trabajar. Es un jurado muy valioso. Le dan prestigio al premio porque son capaces de ver y de valorar la calidad de la poesía actual joven en España y de ver un poquito más allá, de ver esa proyección. Una línea que ha permitido, además, dar una calidad a este premio y una trayectoria con algunos nombres que realmente han empezado a formar parte de nuestra historia literaria. El galardón lleva aparejado un premio en metálico de 5.000 euros y la publicación de la obra en la colección literaria Universidad Popular José Hierro del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. La entrega se formalizará el próximo 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, en un acto que también será homenaje a Guadalupe Grande, poeta y anterior directora del Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de los Reyes, en cuyo recuerdo el Ayuntamiento de Sanse presentará el libro Esa llave ya nieve. Es un homenaje muy especial porque, aparte de ser un libro bellísimo, es un homenaje que perdura. Es un libro que a Lupe le hubiera gustado porque además se ha hecho con mucho cariño por gente que la quiere y que sigue haciendo que Guadalupe siga viviendo entre nosotros.